¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Es un hecho. Las personas ricas son unos culeros. De hecho, el video se iba a llamar 5 maneras en las que ser rico te hace ser un culero, pero pues queremos monetizar. No nos odies, YouTube. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que estamos deshumanizando a la gente que ha amasado grandes cantidades de dinero? Bueno, dos cosas. La primera, a lo mejor ahorita saldría bien cobrarles si vas a hacer su control de daños y departamento de relaciones públicas. Y dos, ¿cómo puedes deshumanizar a un vato que hace que las personas orinen en una botella porque tienen demasiado trabajo? Porque no, señor Besos. Sus empleados no le están escondiendo coca de piña en sus almacenes. Deje de tomarse eso, por favor. Y para hablar de esto, tengo a un invitado que nos va a ayudar a darle luz a todo este asunto. Hola a todos, les habla Calcordura Artificial, ya saben, el esquizo, el esquinas. Miren, para ser claros, el video no va a ir de decir, los millonarios son gente mala. Sino al revés, decir que las montañas de dinero y las burbujas en las que te encierran esas montañas de dinero pueden convertir a quien sea en alguien completamente diferente. Sí, que nos pasaría lo mismo a eso de lo que vamos a estar hablando en este video, si de repente pudiéramos ponernos al tú por tú con los gobernantes de los países del mundo. O simplemente hacer que la bolsa cayera solo por un tuit. O sea, si mañana nos volviéramos asquerosa y ridículamente ricos. No se preocupen, este video no va tanto de política y de ideología, sino de ciencia. De cuestiones bien observadas y documentadas que nos dicen lo que el saber popular viene diciendo desde hace siglos. Que el dinero, el dinero nos puede poner muy muy raros. Número 5. La riqueza es sumamente adictiva. Tomemos en cuenta Jeff Bezos, cuyo valor estimado es de 181 billones de dólares. O sea, de los billones tontos. Son miles de millones de dólares, pero los gringos no entienden, pues. Si un empleado de Amazon promedio quisiera tener esa cantidad de dinero, tendría que ahorrar. Pero, ¿cuánto se tardaría para tener esa cantidad de dinero? Bueno, pues este supuesto empleado tendría que haber comenzado a trabajar para Amazon desde más o menos el tiempo en que los humanos inventaron el fuego. Y obviamente no gastarse un solo dólar en tonterías como una hamburguesa o la reta de su casa. Se estima que últimamente Jeff Bezos está ganando 78.5 mil millones de dólares al año. O sea que él podría regalarle autos Tesla a cada uno de sus 800 mil empleados como bono navideño. Y aún así, le quedaría tanto dinero como para no poder gastárselo en toda su vida. O sea, gastárselo así, para él, para su vida, para vivir. Sí, lo sé, suena muy difícil de creer, suena absolutamente loco. Pero solo piensa que ese dinero es por mucho, pero mucho más que el Producto Interno Bruto de un país entero. En este caso de Nicaragua, que en 2020 fue de 12.6 mil millones de dólares. Entonces hay que preguntar, si tiene tanto dinero, ¿por qué está documentado que sus trabajadores tienen que orinar en botellas? ¿Sólo para ahorrar tiempo? O sea, ¿cuál es el punto? ¿Ahorrar un poquito más y que al final del mes la contabilidad le engorde un poquito más los bolsillos? Sigue siendo un misterio. Y no solo eso, durante varios años seguidos, se sabe, está documentado que Amazon, su compañía, no pagó impuestos sobre la renta, a pesar de reportar ganancias astronómicas. Así es, Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, a veces paga menos impuestos que un obrero promedio de Estados Unidos o incluso que uno de México. No podemos meternos en la pelona de besos, sin albur, para saber el por qué hace esto. Pero tal vez Sam Polk nos pueda dar una pista. Polk es un ex-trader de Wall Street que ha escrito sobre su pasada obsesión con el dinero como si fuera una adicción. ¿Alguna vez has visto cómo actúa un drogadicto cuando se le agota su chingadera? Hará cualquier cosa por obtener más. Caminar 20 kilómetros en la nieve, robarle a una adorable viejita, patear perros si es necesario, todo para conseguir su dosis. Wall Street era así. En los meses anteriores a que se repartieran los bonos, el piso de negociaciones comenzaba a sentirse como un vecindario en The Wire cuando se acababa la heroína. Caminar en la nieve, robarle a una viejita, tal vez forzar a la gente a orinar en botellas para que no pierdan tiempo en ir al baño. Tal vez Polk está en lo correcto. Solamente un adicto al dinero se sentiría cómodo y justificaría recibir 14 millones de dólares en compensación, más un bono de 8.5 millones de dólares. Como eso en 2012, el director ejecutivo de McDonald's, Tom Thompson, mientras su empresa publicaba un folleto para su fuerza laboral sobre cómo sobrevivir con sus bajos salarios. Solo un adicto a la riqueza ganaría cientos de millones de dólares como administrador de fondos de cobertura y luego presionaría para mantener una laguna fiscal que le otorgaba una tasa impositiva más baja que la de su secretaria. Y este no es solamente un vato hablador. La forma en que el dinero te engancha ha sido estudiada científicamente. Una investigación que utilizó imágenes de resonancia magnética, ya sabes, acá arriba, mostró que el dinero activa el sistema de recompensa del cerebro de la misma manera que se activa con la comida o el sexo. Y se sabe desde finales de los 70 que el dolor de perder algo es mayor que la alegría de ganarlo. O sea, en palabras muy sencillas, si te regalan mil dólares, pero luego te quitan 600, bueno, pues ahora tienes 400 dólares regalados. No te vas a sentir feliz, porque a tus ojos perdiste 600 dólares, en vez de haber ganado 400 dólares por no hacer absolutamente nada. Pero, bueno, por lo menos ninguna de estas personas con adicciones tóxicas tiene el poder para llegar a puestos públicos y hacer leyes a modo, ¿verdad? Número 4. Ser rico te hace una mala persona. Si el dinero actúa como una droga, ¿qué efectos tiene sobre ti? Digo, el foco te convierte acá en un zombie, las tachas te hacen que te guste la música electrónica, y la mota, pues, te hace reírte de todo. Pero, ¿qué es lo que te hace el dinero? Pues, ya te dijimos en el título de este punto, te hace una mala persona. Tal vez quieras contraargumentar esto, y lo entiendo totalmente, pero hay algo que no se puede negar. Kiko era un culero con el chavo. Me caga hacer referencias al Chavo del Ocho, pero es un programa muy famoso en toda América Latina, y todos le van a agarrar el ejemplo bien fácil. Así es, la figura del rico desgraciado que se preocupa más por sus intereses y el dinero que por las personas, es un personaje tan antiguo como la literatura. Pero, mire, no somos expertos ni en psicología, ni mucho menos en Chespirito. Así que, para ser más claro, será mejor que el propio psicólogo Paul Peef nos explique a partir de aquí. Si bien tener dinero no necesariamente le hace nada a nadie, es mucho más probable que los ricos prioricen sus propios intereses por encima de los intereses de otras personas, lo cual los hace más propensos a exhibir características que asociaríamos estereotípicamente con... culeros. Sí, culeros. Así que, sí, culero es el término médico, no nos culpen a nosotros, vayan con Paul. Peef es algo así como una autoridad en lo que al nivel de culeridad de los ricos se refiere. En un experimento sentó a personas al azar para jugar un juego de computadoras con dados y el ganador recibiría un certificado de regalo de 50 dólares. Pero el juego estaba manipulado, por lo que todos obtenían el mismo puntaje. Era imposible ganar sin hacer trampa. ¿Puedes adivinar quiénes eran más propensos a hacer trampa? Te doy una pista. No eran los que necesitaban 50 dólares. Los descubrimientos de Peef son perturbadoramente consistentes. Encontró que los autos más baratos siempre se detienen para dar el paso a los peatones en los cruces peatonales, mientras que los autos de alta gama solo lo hacen la mitad de las veces. Toda esta culeridad bien documentada se alinea bastante bien con las cosas sin sentido que algunos ricos hacen cuando están en su hábitat, como por ejemplo acusar a un tipo que acaban de conocer de ser pedófilo. ¿Por qué? Pues aparentemente porque no le agradaba mucho el tipo. O publicar un fanart sin dar créditos, que te pidan en internet por las buenas, que des créditos, y luego empezar una pelea con la gente de cómo dar crédito a un artista de Twitter es malo y es algo que debería terminar. O vaya, incluso robarle dulces a un niño inocente. Disculpen, de verdad, sé que esto suena chocante, pero es cierto, los dos primeros casos los protagonizó Elon Musk. Pero el último, por fortuna, es Montgomery Burns, ya saben, el de los Simpson. Que, bueno, es un personaje ficticio. Sí, lo cual es bueno. Nadie, por más fuera de la realidad que esté, haría eso, ¿no? Robarle dulces a un niño. ¿Qué? ¿Hay un estudio que comprueba literalmente eso? En un experimento, a los participantes se les presentaba un recipiente con dulces y se les indicaba que eran para unos niños que estaban haciendo otro estudio en otra sala. Pero si querían, podían tomar algunos. Las personas con más dinero tomaban el doble de dulces que los candidatos con menos dinero. Lo que hacía que, literalmente, le estuvieran quitando dulces a los niños. Número tres. El dinero te hace sentir menos dolor. Literalmente. Aquí te tengo que advertir que voy a mencionar a alguien y que, por favor, resistas tus impulsos de golpear la pantalla. ¿Te acuerdas de Martin Shkreli? El sujeto que era el antiguo CEO de Turing Pharmaceuticals, también apodado como el Pharma Bro, quien aumentó de precio un medicamento para personas con el sistema inmune debilitado, recién adquirido por la farmacéutica, que pasó de costar $13,50 la dosis a $750 por pastilla. Bueno, pues Shkreli podrá tener aspecto de villano de película, pero aparte de eso, no es un caso muy extraordinario que digamos. Gran parte de la industria farmacéutica se basa en eso. Precios. Ya saben, oferta y demanda. El problema es que a veces una sola persona puede tener todo el control sobre la oferta. Porque vaya, las medicinas son solo otro producto más. Sí, o sea, mucha gente las necesita literalmente para poder seguir vivos. Pero si nadie más puede fabricar una medicina que tú vendes, pues literalmente puedes ponerle precio a la vida de la gente. Y ni modo que no te lo quieran pagar, ¿verdad? Pero la marmaja no solo te vuelve insensible a la miseria que te rodea, también te hace insensible a tu propio dolor. No solo emocional, sino también físico. Kaitlin Boss, profesora de marketing con experiencia en psicología, descubrió que las personas expuestas al papel moneda informaron menos dolor cuando fueron excluidas de las actividades grupales o sumergieron sus manos en agua extremadamente caliente. Boss llegó a una conclusión que podemos respaldar totalmente. Cuando una empresa se equivoca con, digamos, tu orden de alitas, deberían de recompensarte en efectivo para aliviar tu muy justificada ira. No con vales de despensa, no con una promoción. Efectivo. Montones de billetes ordenados que puedas contar y guardar satisfactoriamente en tu bolsillo. Solo eso tiene las propiedades calmantes requeridas. Es más, ¿sabes qué? En ciertas circunstancias ni siquiera tiene que ser dinero real porque... Número 2. Incluso el dinero de mentiras tiene efectos sobre ti. Es posible que ya lo hayas notado, pero el dinero no es exactamente una droga. No te lo puedes fumar, no te lo puedes comer. No existe una molécula de dinero mágica que te vaya a convertir en Mr. Hyde o en Heisenberg. La misma Kathleen Boss, que estaba sumergiendo manos en agua caliente, realizó una prueba en la que exponía a los sujetos a imágenes de dinero. Descubrió que el simple hecho de recordarle a la gente que el dinero es algo que existe, te lleva a trabajar más duro en tareas desafiantes, como por ejemplo, pues ponerse a crear Facebook en la universidad. Pero también tiendes a aislarte y a no ser útil, pues, para ti mismo, para tu vida. Sí, también como el creador de Facebook. Ah, y ese asunto de quitarle dulces a los niños que mencionábamos antes, ni siquiera se trataba de personas ricas, se trataba de personas que habían sido preparadas para pensar en sí mismas como de clase alta o baja. Sí, esa es la hermosa naturaleza de la igualdad de oportunidades de todo esto. No necesitas toneladas de dinero para creer que ya eres rico, y por consiguiente, estar expuesto a algunos de los puntos ya mencionados. De hecho, no hace mucho el New York Times publicó un artículo que muestra que aquí, en México, mucha gente cree de verdad que es de clase media, cuando en realidad son pobres. ¿Te acuerdas de Paul Peef? El sujeto que mencionamos hace rato, ese al que le gusta arreglar juegos. Bueno, pues, en este caso arregló un juego de Monopoly. Más bien, 100, para ser exactos. Y en ellos torció las reglas para beneficiar a uno de los jugadores, quienes empezaron con más dinero que los otros, por cierto. En resumen, Peef tomó un juego creado para ilustrar qué tan mal está el capitalismo y le agregó un poco de realismo a la ecuación. Ya te puedes imaginar qué fue lo que pasó, ¿no? No es como que vaya a haber muchas sorpresas, o aquí el tremendo plot twist de la historia. Como te lo puedes imaginar, cuando el juego avanzó, el jugador rico, así con muchas comillas, comenzó a actuar como un completo idiota, azotando su figurita en el tablero, burlándose de los otros jugadores que eran pobres, mientras les arrancaba los billetes falsos de sus manos, cuando cobraba las injustas rentas por tener cuatro líneas del ferrocarril. O sea, banda. Aguas con el Monopoly, ¿eh? Que es como el Mario Kart, destruye amistades pero como si nada, esté trucado o no. Podían ver claramente que algo andaba mal con el juego, que les daba una ventaja injusta y, sin embargo, el ganador terminaba lardeando de sus sabias inversiones y de sus superiores habilidades en heredar un chingo de varo. Lamentablemente, no tenemos información sobre si alguien se levantó a patearle el culo. Número uno. Afortunadamente, este efecto no es permanente. Si para este momento estás tremendamente preocupado en convertirte en un culero con un montón de dinero, tenemos buenas noticias para ti. Jamás vas a tener un montón de dinero. Pero, bueno, no te enojes con nosotros por decirte la verdad. O, bueno, por lo menos la verdad para 99 de cada 100 personas que van a ver este video. Por algo les dicen el 1%. Pero, bueno, esas no son las únicas buenas noticias. ¿Te acuerdas que dijimos que no había un plot twist en la historia? Pues, sorpresa. Sí lo hay. Y como todos los plot twists, las pistas siempre estuvieron ahí. Si te conviertes en un culero al simplemente imaginarte que eres rico, puedes invertir este proceso y hacerte menos culero al simplemente imaginarte que eres pobre. Hashtag lógica de caricaturas. Espera, ¿eso es todo? No, por supuesto que no lo es. Eso no es todo. Ojalá pudiéramos resolver la desigualdad estructural, pero solo somos unos güeyes haciendo chistes de pitos en YouTube. ¿Sabes qué funciona incluso mejor que imaginar que no eres rico? Ver a la gente del mundo real y en vez de pensar que ellos están abajo de ti o algo así, más bien pensar que son personas como tú. O sea, aún volviéndote rico, no encerrarte en una burbuja antisocial donde o todos son ricos como tú o son tu servidumbre. Basta con mirar al carismático escritor Stephen King con un valor de 500 millones de dólares o al actor Keanu Reeves, personas que hacen eso, ser personas, no personajes. Centrándonos en Stephen King, no solo hace donaciones a organizaciones benéficas, sino que también cree que los ricos, incluido el mismo, deberían pagar impuestos más justos. Porque como ya vieron, a veces hasta un trabajador mexicano puede llegar a pagar más impuestos que la gente más rica del mundo. Y esto no lo quiere por castigo, por coraje así de, ah, esos ricos, sino para el bienestar de todos. Aquí hay que preguntar, ¿toda esta mentalidad podría estar relacionada con el hecho de que él decidió vivir en el sobrio y común Bangor, allá en Maine, y no en Beverly Hills, en California, donde están los mega ricos y los famosos y todo? Bueno, la verdad es que no podemos saber eso, pero ya, acá en opinión personal de la bandita, pues yo creo que algo tendrá que ver. Vaya, ¿quién hubiera pensado que la mejor medicina para dejar de ser un culero era ver a otras personas como, bueno, personas? Resulta que recordar que los demás son tan humanos como tú, y que sus necesidades y deseos son tan importantes como los tuyos, ayuda a reducir el hambre. Ya sabes a qué hambre me refiero. A ese impulso de acumular cada centavo en el que puedas poner tus codiciosas garras y chingarte a todos los demás. Mire, manda, la cosa no es decir que los millonarios son malos, o que tú, si te quieres hacer millonario, ya eres malo. No, para nada, carnal. La cosa es decirte que la vida que conlleva ese camino está repleta de efectos sobre nuestra mente, y sobre nuestras relaciones que pueden llegar a volverte una persona repleta de actos desagradables, o por lo menos con entendimientos desagradables, o lo que es lo mismo, carnal, buena suerte si te quieres hacer millonario, pero ya viste que eso de que eso es un mundo de tiburones, no es tan metafórico, es una jungla allá arriba. Así que, para terminar, así bien metafóricos, bien profundos, bien filosóficos, decía el Nietzsche, quien con monstruos lucha, cuide de convertirles a su vez en monstruo, porque cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Dicho esto, ¿qué onda chavos, cómo están? Muchas gracias acá al buen Arnoldo por invitarme, es un sueño cumplido, la mera verdad. Gracias. Muchas gracias a Lesquizo por haber participado en este video. Ya tenía rato queriendo armar esta colaboración y por fin se logró. Si es que aún no lo conoces, aquí en la descripción te voy a poner los canales y las redes sociales del buen César, para que vayas a ver su contenido. Muchas gracias también a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos, si aún no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo, te voy a dejar de mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto. Y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar clic en la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Haroldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.